Acaba de darse a conocer un documental, todos esos personajes tuvieron que ver con la Policía Federal y echados a perder, sobre todo por la ambición al dinero. Entonces, por eso es que queremos cuidar la Guardia Nacional, imagínense, se deja en seguridad pública, en gobernación, no salen los neofifis, estos que se formaron durante el periodo neoliberal. Nada más es cosa de verlos como en serie, sus ropas, sus cortes de pelo con aspiraciones sólo de poder, sin ideales, sin principios, aspiracionistas, capaces de todo. Todo, una especie de neofifis, todos ellos. No, eso no se puede volver a repetir. El propósito no es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar con la vigilancia. de la Secretaría de la Defensa el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país, la Guardia Nacional, cómo está en Italia, cómo está en Francia, cómo está en España, cómo está en Francia, cómo está en Francia. ¿De dónde depende la Guardia Civil de España? Pues de la Secretaría de la Defensa, los carabineros en Italia, de la Secretaría de la Defensa. Que nadie se confunda o se haga el que no sabe, aunque ahora está de moda esto. El que volteen a ver por otro lado o se hacen patos. En nuestro gobierno no hay personas como el señor García Luna, no hay, porque no lo dicen. Pero lo más importante, no se permite la violación de derechos humanos y por eso decimos no somos iguales. Gracias. 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 Gracias.